Muy buenas, soy Noalga1996 y en este vídeo os traigo una pequeña racha que me saqué bastante bonita entre esta alarma, el grapa franco, más conocida como grapa franco, S-V-U-A-S, y la TA-45 y bueno, fue una bonita racha que me saqué y bueno, me gustaría tenerla en el canal para que la vierais más que nada y os nada, os la dejo con un poco de música y hasta la próxima ¡Gracias! ¡S-V-U-A-S! ¡S-V-U-A-S! ¡Gracias! ¡S-V-U-A-S! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!